Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de las finanzas y de los vínculos que deben tener estas con las NIF, el análisis que debe de hacerse antes de entrar a una valoración de una empresa y tenemos una experta que nos va a platicar de este tema, quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Y del análisis que debe hacerse desde una perspectiva de las normas de información financiera, tenemos una experta que nos va a platicar de este tema, la maestra Rosario Pimentel Cotero, quien además de ser contador público es maestra en finanzas bursátiles y a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, le agradezco muchísimo. Y pues sí, realmente yo vengo a hablar de un tema muy importante que nos hay el día de hoy, que es precisamente el vínculo que tienen las normas de información financiera, como usted efectivamente lo dijo, con lo que son las finanzas. Hoy en día, toda lo que es la parte financiera, que sirve para la toma de decisiones principalmente, pues nos ayuda mucho a fundamentar nuestra información. Si bien es cierto que toda nuestra información es tanto contable financiera para la toma de decisiones, pues es de vital importancia decirle a los dueños de las entidades, pues dónde fundamentamos nosotros nuestra información. El día de hoy yo voy a hablar de un tema muy importante que es precisamente del análisis financiero, lo que vienen siendo los indicadores financieros, que no es otra cosa que nosotros desmenuzar esta información financiera, no sin antes decir que todos estos estados financieros pues vienen de transacciones importantes. Estas transacciones, desde luego, o efectivamente, son transacciones verídicas, confiables para la toma de decisiones. Si bien es cierto que cuando nosotros hablamos de estos indicadores financieros, pues nosotros tenemos que tomarlos de algún fundamento, un fundamento que nos legalice, nos fundamenta, nos sostente lo que nosotros estamos informando a través de una planeación financiera. Esto se encuentra prácticamente en lo que es una parte del marco conceptual de las normas de información financiera. Este marco conceptual se compone de la NIF A1 a la NIF A8. Prácticamente cuando yo hablo del análisis financiero estoy hablando de la NIF A3. Si hiciéramos una relación entre lo que existía antes en nuestra normatividad a nivel contable, hablábamos de principios de contabilidad generalmente aceptados, y el marco actual que son las normas de información financiera. En los principios de contabilidad hacíamos referencia a una teoría básica de la contabilidad financiera. Hablábamos de teoría, y hoy hablamos de un marco conceptual, de un conjunto de conceptos básicos que debemos reconocer, que debemos de aceptar y que debemos de aplicar, tanto en la generación como en la aplicación y en la interpretación de la información financiera. Y esos conceptos a veces son excedidos, son sobrepasados por la realidad práctica. Porque hay contadores de hace 20, de hace 30, de hace 40 años que hacían análisis financiero, y el análisis financiero lo hacían de una forma intuitiva, lo hacían de una forma práctica, de una forma como ellos reconocían y sabían que se hacía. Pero hoy el cambio que ha dado la entrada en vigor de las normas de información financiera ha generado un nuevo marco conceptual, una nueva concepción de las ideas y de los principios y de los valores que arriesgan a las normas. E incluso la forma de hacer análisis tiene ya una forma que teóricamente está definida, que es lo que usted está comentando precisamente, en la NIFA 3. Así es. ¿Cómo es esa aplicación? Porque normalmente cuando hacíamos análisis y lo hacíamos de forma práctica, decíamos, pues yo quiero saber mediante este análisis si la empresa tiene liquidez, si tiene rentabilidad, si tiene autonomía, si tiene solvencia. ¿Cuáles son los indicadores, para cerrar este bloque, cuáles son los indicadores que por grupos podríamos establecer existen en esta NIFA 3 para hacer un análisis financiero? Sí, bueno, en este bloque, en este análisis prácticamente estamos hablando del análisis de liquidez, prácticamente uno muy importante método DuPont, lo que es el de rentabilidad, apalancamiento, el de actividad, prácticamente son los que menciona la NIFA 3, dentro del marco más importante, dentro del centro más importante, que nosotros utilizamos precisamente para saber si la empresa tiene una rentabilidad, liquidez, son los más importantes que yo le puedo mencionar, que existen en esta norma. Y no tan solo vienen los conceptos básicos de estos puntos que estoy mencionando, sino que también traen las fórmulas de cómo nosotros debamos de realizarlas, para que efectivamente nos pueda dar legalidad sobre lo que estamos nosotros respaldando, más que nada es el respaldo de la información que nosotros estamos manejando a través de los estados financieros. Creo que esto es una base muy importante que antes no se tenía, como usted bien lo dice, lo hacíamos de manera intuitiva, ahorita ya hay un fundamento, ¿no? Ya prácticamente cuando nosotros estamos entregando estos documentos financieros, creo yo que ya tienen un respaldo mayor cuando hablamos de un marco conceptual, y sobre todo cuando lo mencionamos a través de la norma que corresponde y el párrafo que corresponde. Yo me estoy refiriendo prácticamente a que esta parte tan importante que yo estoy mencionando se encuentra en los apéndices, en el apéndice de la norma de la NIFA 3. Entonces yo creo que es muy importante esta parte. Sí, que es algo de lo relevante que nos hemos encontrado con las normas de información financiera, ¿no? De hoy, desde 2006, en que entraron en vigor, que los apéndices ya nos dan aplicaciones prácticas, nos dan ejemplos, nos dan fórmulas, como usted menciona respecto de estas posibles razones financieras, y que las va agrupando, y que nos dice, bueno, ya no son las que tú quieras y como tú las quieras presentar, sino que principalmente estas, ¿no? Las de liquidez, las de rentabilidad, las de solvencia, las de eficiencia operativa. Entonces, precisamente estos conceptos que un empresario debe conocer respecto de su entidad, me gustaría que usted nos platicara, regresando al corte, tenemos que hacer un corte, que me dijera, ¿qué es eso de la liquidez para la gente que nos sigue, que no sea contadora? ¿Qué quiere decir esto de solvencia, rentabilidad, la eficiencia operativa? ¿Y cómo la podría determinar? Porque a veces el empresario, pues, no le pide al contador estados financieros ni siquiera, a veces, a veces en un exceso de eficiencia de la actuación contable, no le pide estados financieros, el contador no los da, y sin estados financieros y sin razones y sin los números y las comparaciones que nos puedan dar estas razones, muchas veces desconocemos lo que realmente ocurre en la empresa. Entonces, si le parece bien, maestro Pimentel, vamos a hacer un corte y regresamos para que nos platique uno a uno cuáles son estos conceptos que cita la NIFA 3 y cómo los puede aplicar un empresario en beneficio de un conocimiento que a veces no tiene de su empresa y opera de forma muy intuitiva como normalmente ocurre con cierto tipo de empresas a cierto tamaño y a cierta escala. Entonces, si le parece, vamos a hacer un corte y regresamos, estamos en diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. No se vayan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé, como siempre... Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en los dineros. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derechos... Bienvenidos. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... El Fondo Monetario Internacional... No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como Política Economía Corporativo Comercio exterior Y temas de actualidad Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube Y de CTV Bien, pues regresamos. Estamos con la maestra Rosario Pimentel que nos está platicando de una metodología plenamente definida en la NIFA 3 con esa posibilidad de que el contador aplique un criterio prudencial de que tome cierto tipo de decisiones pero apegándose a un parámetro normativo Bueno, pues nos encontramos con que la NIFA 3 nos dice Oye, y de un estado financiero o de los cuatro estados financieros en su conjunto ¿Cuál es la información que debes extraer y conocer principalmente? Y bueno, hablábamos de algunos conceptos particularmente ¿A qué refieren esos conceptos? ¿Cómo los encuentra el empresario en sus estados financieros? Bueno, es que aquí algo muy importante que yo les puedo mencionar dentro de lo que es el estado de situación financiero o balance general que es uno de los estados financieros básicos con los cuales se involucran mucho los dueños de las entidades ¿verdad? Hay tres estructuras muy importantes Yo partiría primero de estas tres estructuras para entender financieramente lo que es el estado financiero o lo que es el balance general Yo podría hablarles de lo que es la estructura de inversión y no es otra cosa que hablar de la parte de lo que son los activos Todo lo que es nuestro activo circulante y no circulante para todas aquellas personas que lo conocen a lo mejor contablemente y a lo mejor para los que no lo conocen pues el activo son los bienes con los que cuenta la entidad y de alguna otra manera estos bienes o estos activos pues forman parte de esta estructura de inversión Por otro lado también tenemos una estructura muy importante que es la estructura financiera y esta estructura financiera no es otra cosa que hablar de todas las deudas y los pasivos que se tienen las deudas o pasivos tanto a corto como a largo plazo así como también su patrimonio contable o capital contable Entonces ya estamos figurando ya estamos hablando de dos estructuras súper importantes que se manejan dentro de este balance general y desde luego cuando hablamos de la tercera estructura estoy hablando y me estoy refiriendo a la estructura de capital esta estructura de capital no es otra cosa que el pasivo a largo plazo junto con el patrimonio contable o capital contable ya después de que nosotros conocemos estas tres estructuras que inclusive se refieren en la norma de información financiera en la NIFA 1 del marco conceptual ahí podemos encontrar precisamente estas tres estructuras a las cuales me estoy refiriendo cuando hablamos de la parte de liquidez me estoy refiriendo prácticamente a lo que tiene la empresa de manera inmediata para pagar sus deudas a corto plazo prácticamente es lo que nosotros hacemos cuando hacemos este indicador financiero en donde se encuentran algunas fórmulas importantes para medir precisamente esta liquidez y la liquidez no es otra cosa que nosotros poder decir cuánto yo tengo para poder pagar sobre un monto establecido estamos hablando de por cada peso que yo tengo verdad por cada peso que yo voy generando cuánto tengo de más para pagar mis deudas a corto plazo es una manera muy sencilla de medir la liquidez para que se tomen las decisiones correctas antes de que se quede la empresa sin esta liquidez tan importante en la cual yo me estoy mencionando ahora si nosotros nos referimos al balance general antes de hacer los indicadores financieros yo les podría decir que ya nada más de ver el estado de situación financiera en la parte de los activos circulantes pues se puede ver parte de esa liquidez ahora si estamos hablando de lo que es los indicadores de rentabilidad pues la rentabilidad se mide en el capital contable precisamente y pues este indicador nos va a medir y nos va a definir precisamente cuánto se ha generado o qué tan rentable ha sido la entidad en un periodo en un ejercicio y sobre esta base tan importante es como estamos midiendo precisamente estos indicadores ahora también hay un indicador muy importante que son las de actividad que estas razones de actividad o estos indicadores de actividad nos manejan situaciones tanto en veces como en días yo puedo medir por ejemplo cómo se mueven mis cuentas por cobrar por ejemplo en un año qué tanto las recupero yo en un año y en cuántos días se puede llegar a convertir también si hablamos por ejemplo de cada cuánto salen mis inventarios al año pues también hay un indicador que nos mide precisamente esa rotación de los inventarios creo yo que todo esto es básico e importante porque nos va marcando como focos rojos para que precisamente se tomen decisiones correctas antes de que vaya a suceder alguna situación más grande o alguna cuestión que nos llame la atención para irlo subsanando a tiempo creo que son puntos claves ¿no? que podríamos manejar sí nos encontramos fórmulas clásicas ¿no? activo circulante entre el pasivo circulante el pasivo entre el capital la utilidad entre las ventas y de repente la deficiencia operativa la que nos da la rotación de inventarios por ejemplo la que nos da los días de cobranza la que nos da los días de pago a un proveedor en conjunto nos pueden dar una idea muy certera de la empresa y de repente nos encontramos con situaciones prácticas que acontecen todos los días en las empresas en donde por ejemplo una empresa que tiene muy buena utilidad podría tener problemas de liquidez en donde una empresa que aparentemente está vendiendo bien que está recuperando bien no puede pagar a sus proveedores la experiencia nos lo va dando también pero bueno hay ciertos parámetros teóricos técnicos en las normas que nos hablan de esta conjunción de razones porque por ejemplo un empresario digo sin ser un caso específico porque un empresario de repente vende bien tiene buen margen de utilidad pero no tiene para pagar sus deudas en el corto plazo en donde usted hablaba de liquidez tiene buena rentabilidad pero no tiene buena liquidez ¿qué pasa? ¿cómo se da cuenta el empresario de esto? lo que pasa es que cuando nosotros estamos precisamente hablando de estos indicadores tan importantes pues ahí nos podemos dar cuenta precisamente si se está recuperando el dinero y de esa manera nosotros podemos obtener una liquidez más rápida o también hay una parte muy importante doctor Horta que está usted mencionando esa parte de liquidez hay algo que se llama aceleración del efectivo que utilizan mucho las empresas precisamente cuando tienen esa falta de liquidez que en un momento dado pudiera notarse lo que se hace ellos se allegan de algunas cuestiones como dar descuentos por pronto pago para que se alleguen de ese efectivo antes de tiempo creo que la aceleración de lo que es el efectivo así como la desaceleración del mismo para el empresario es muy importante de hecho esto se plasma mediante políticas establecidas por la empresa definir exactamente cuando yo recibo mi dinero y cuando lo voy a pagar a partir de yo creo que se puede medir de esa manera en la manera y hay tantas situaciones prácticas que el desconocimiento de las razones nos evita solucionar de una forma más sencilla que considero se vuelve más importante la contabilidad siempre lo es pero hacerlo de una forma técnica de una forma secuencial y de una forma reglada por las normas de información financiera nos puede ser de mucha utilidad si le parece hablamos un poco de la parte histórica hasta este momento de la contabilidad de ese carácter de análisis que tiene pero también tiene fines proyectivos o fines prospectivos o fines de de conocer de manera de manera predictiva qué va a pasar en una empresa entonces si le parece vamos a hacer un corte y regresamos para hablar de cómo pueden operar las normas de información financiera en beneficio de un proyecto de inversión por ejemplo no se vaya estamos en diálogos fiscales Hola, ¿cómo están? Buenas noches Hola amigos bienvenidos a Desarrollo Humano soy David Solé Amigos, qué gusto que nos acompañe como siempre bueno, ya estamos aquí en Los Dineros Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derechos Bienvenidos este es tu programa Factor Capital Humano ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión IDC también está en la televisión La construcción está muy lejos de recuperar el Fondo Monetario Internacional No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como Política Economía Corporativo Comercio Exterior y temas de actualidad Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y Youtube IDC TV Bien, pues regresamos regresamos y vamos a hablar de normas de información financiera hacia adelante Entonces ella nos dijo que con las normas de información financiera con los apéndices con los ejemplos con los casos que nos da el Consejo de Información para conocer las normas de información financiera podríamos tener una valoración importante de lo que ha sido la historia de la empresa pero no es nada más eso lo que puede hacer la contabilidad por un empresario por una empresa por el contador mismo de la empresa sino que también tiene un carácter predictivo la contabilidad tiene ese fin la información financiera así debe así de operar también nos puede decir hacia adelante cómo podría comportarse una empresa y particularmente esto lo hemos aplicado en los proyectos de inversión y muy específicamente en la NIFA 6 que habla del tema Así es ¿A qué se refiere todo esto? Sí, precisamente la norma de información financiera NIFA 6 precisamente que también forma parte del marco conceptual esta nos habla de evaluación con el cambio que hubo en este año del 2020-2022 la norma se llama evaluación y precisamente nos habla de valor razonable la valorización que tienen hoy en día las partidas prácticamente las partidas no monetarias que son susceptibles de evaluarse hoy en día cuando nosotros hablamos de valor razonable estamos hablando de cifras valuadas un reconocimiento posterior fíjese doctor que las normas de información financiera cuando hablan de un reconocimiento general precisamente hablan de un reconocimiento inicial que es el valor en libros con el que estamos nosotros refiriéndonos al valor histórico y luego estamos hablando de un valor posterior un reconocimiento posterior que es cuando nosotros hacemos la evaluación de estas cifras las normas de información financiera prácticamente están vinculadas a otra norma cuando hablamos de evaluación precisamente es la B13 que es la de valor razonable cuando yo hablo de evaluación me estoy refiriendo a un valor razonable el valor razonable cuando hablamos de las emisoras de bolsa cuando estoy hablando de las normas internacionales el valor razonable es un valor de mercado que es un valor que yo le estoy dando a las cifras cuando estamos hablando a una proyección y cuando estamos hablando de las normas de información financiera prácticamente las de México un valor razonable es un cálculo actuarial es un cálculo que le damos un valor que le damos a través de unas fórmulas financieras precisamente estas fórmulas financieras me estoy refiriendo al valor presente al valor futuro al valor actual neto donde se maneja precisamente una tasa de descuento donde estamos hablando prácticamente del valor de dinero en el tiempo entonces para mí es muy importante mencionarlo porque hoy en día creo que entregar la información financiera no sirve de nada tomar decisiones sobre cifras históricas hay que evaluarlas para tomar decisiones importantes y más ajustadas a la realidad y sabe que sucede hay una cosa muy importante cuando se hacían los indicadores financieros antes de evaluación indicaban algo que no tenía realmente la empresa o no eran los informes correctos después de que se evaluaban se hacían nuevamente estos indicadores y en ocasiones lo que ocasionaba es que la empresa no tenía liquidez sobre un estado financiero evaluado diferente a un estado financiero histórico no sé si me explique con esta parte tan importante o la importancia que tiene el evaluarlas ¿no? sí porque independientemente de algunos efectos económicos tangibles y visibles como pudiera ser la inflación como pudiera ser la fluctuación en un tipo de cambio hoy día hay una serie de elementos alrededor de la economía y alrededor de las finanzas de una empresa que modifican también o que podrían modificar también los valores de la contabilidad en ese en ese sentido en ese sentido cuando se hace un proyecto de inversión usted lo mencionaba hoy un proyecto de inversión que pudiera ser incluso nada más por un segmento de la empresa como podría ser la adquisición de un activo como podría ser incluso un arrendamiento bajo la nueva perspectiva de la NIF de 5 tenemos que recurrir a valores presentes tenemos que recurrir a flujos de efectivo traídos a fecha actual ¿cómo cómo se incorpora esto y cómo cómo puede influir en una empresa una evaluación con este tipo de elementos financieros? Sí, bueno es que cuando estamos hablando prácticamente de un proyecto de inversión que puede ser una parte que se adiciona a la empresa o puede ser un proyecto nuevo inclusive estamos mencionando que el valor de dinero en el tiempo juega un papel importante ¿por qué? porque hoy en día cuando se hace un proyecto pues estamos hablando de que se tiene los elementos y se tiene a lo mejor la inversión inicial pero yo no sé si a seis meses me va a alcanzar esa inversión inicial yo tengo que hacer una evaluación precisamente para que yo en seis meses cuando eche a andar ese proyecto pues tenga el dinero necesario pero a seis meses entonces yo no estoy hablando de una inversión ahorita de un por ejemplo de un millón cuando a lo mejor en seis meses voy a necesitar un millón y medio tendría yo que hacer uso precisamente de estas fórmulas financieras del valor actual neto precisamente para saber cuánto realmente voy a necesitar en seis meses y no para que se trunque en ese momento mi proyecto de inversión el proyecto de inversión se tiene que echar a andar forzosamente en el tiempo establecido y precisamente yo tengo que saber con cuánto cuento y cuánto voy a necesitar si en un momento dado voy a requerir de una fuente de financiamiento que me ayude precisamente a elaborar este proyecto de inversión creo que está muy unido esta parte de proyectos con la norma de información financiera NIVA 6 creo que no podríamos hablar de esto si no leemos esta norma tan importante sobre todo los apéndices donde vienen precisamente estas fórmulas a las cuales yo me estoy refiriendo si por supuesto y sobre todo en estos tiempos en que bueno pues parecía que ya no ocurriría en México que ya no estaríamos sometidos a estas presiones inflacionarias tan altas pero el año pasado fue un poco más del 7% este año pinta para que alcancemos quizá un 9 o un 10% de inflación y que en algún momento otro año combinado de esta forma y pudiéramos llegar hasta aquel momento que está contemplado en la NIF B10 de un entorno inflacionario y de repente nos toca a los contadores nuevamente reexpresar estados financieros es complicado entonces mayor significado toma todos estos conceptos que nos está usted platicando y que bueno pues seguramente darán pie a que tengamos que hacer un análisis más amplio de las normas esto es marco conceptual meramente pero si usted me lo permite y si nos acepta la invitación me gustaría que en algún momento platicáramos ya no del marco conceptual sino que habláramos de conceptos más específicos y me gustaría invitarla a platicar de normas de la serie C de los conceptos específicos algunos particularmente que se vinculan a estos temas de recursos de liquidez etcétera entonces le agradezco mucho su participación y bueno como le comento queda abierta la puerta para que nos acompañe nuevamente en una emisión más de diálogos fiscales de la gente que nos acompañó muchas gracias lo esperamos en una emisión más la próxima semana muchísimas gracias gracias buenas noches